Comenzando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente, nos dice El cielo del agua depende de la energía solar y se inicia con la evaporación de las aguas superficiales, de los mares, ríos, lagos y con la transpiración de las plantas. Gran parte del agua evaporada se convierte en nubes, desde donde regresa a la superficie como lluvia, granizo o nieve. Respecto a la conversión del vapor de agua en lluvia, granizo o nieve, marque con verdadero o falso en cada una de las siguientes proposiciones y señale la secuencia correcta. Muy bien, entonces nos dice, ocurre un cambio químico, se produce un cambio físico, la composición química del agua no cambia, se forman nuevas sustancias. Muy bien, entonces estamos ante el tema de materia y obviamente las características acerca de los fenómenos que ocurren. En este caso se trata acerca del agua. Mira, el cielo del agua comprende lo siguiente. A partir de los lagos, ríos o mares, estos se van a evaporar. Se van a evaporar de tal manera que van a formar las nubes. Entonces, obviamente las nubes representan el agua en estado gaseoso, ¿no? O agua en forma de vapor. Entonces, vamos a decir nosotros que las nubes, en ambos casos, representarían el agua en forma de vapor. Claro. Pero ahora, estas nubes, obviamente, cuando llegan a un lugar más frío del que estaban anteriormente, van a cambiar de estado. ¿Por qué, profesor? Simplemente por la acción exotérmica que se produce acá. Entonces, el agua en estado gaseoso va a proceder a convertirse en lluvia, ¿no? Tal y como estamos observando, el cual representaría para nosotros el agua, pero en estado líquido. O también podría convertirse en granizo, el cual representaría para nosotros agua, pero en estado sólido. Nos damos cuenta de que en sí viene a ser lo mismo. O sea, ya sea en estado líquido o en estado sólido, era lo mismo H2O, agua, de lo que se tenía al comienzo. Bueno, salvo de que sea, de repente, un fenómeno en el cual se combine con un óxido de azufre o un óxido de nitrógeno y se produce una lluvia ácida, ¿no? Eso es otra cosa. En este caso no nos están hablando acerca de eso. Nos hablan simplemente de que el agua se va a convertir en lluvia, o sea, lo que es agua líquida, o el agua se va a convertir en granizo, lo que es agua sólida. ¿Te das cuenta? Claro, o nieve también podría ser, ¿no? Entonces, en este caso estamos observando que el agua sigue siendo lo mismo. Y eso va a formar parte de lo que es el ciclo del agua. O sea, ¿qué quiere decir? Un ciclo perpetuo en el cual el agua va a conservar esta transformación. Va a volver a ser gaseoso, nuevamente líquido sólido, gaseoso, líquido sólido y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Hasta el sólido puede volverse líquido también, ¿no? Por medio del calentamiento de la atmósfera o de la temperatura terrestre. Bueno, entonces en esos casos veremos nosotros la respuesta que podamos hacer. Bueno, hay dos tipos de cambio cuando nosotros analizamos esto. El cambio físico y el cambio químico. El cambio físico es aquel que no cambia la estructura de la sustancia y la sustancia sigue siendo la misma. El cambio químico es aquel que sí cambia la estructura interna de la sustancia y se forman nuevas sustancias. En este caso estamos hablando de un cambio netamente físico. ¿Por qué, profesor? Es un cambio netamente físico porque las sustancias no están cambiando. Siguen siendo las mismas sustancias. ¿Te das cuenta? Entonces con ello vamos a responder la preguntita que tenemos acá. ¿Ocurre un cambio químico? Eso es totalmente falsa como todas. ¿Por qué, profesor? Porque el cambio es físico. Pues no, ya que obviamente no hay un cambio de sustancia. La sustancia sigue siendo la misma. ¿Se produce un cambio físico? ¿Eso es verdadero como nosotros? Claro que sí. ¿La composición química del agua no cambia? Por supuesto. Verdadero. El agua sigue siendo la misma sustancia. ¿Se forman nuevas sustancias? Eso sería que encontran falsas. ¿No? Ya que obviamente no se está formando ninguna nueva sustancia. ¿Ya? Por si acaso. Entonces la secuencia correcta sería falso, verdadero, verdadero, falso. La clave es la B de burro. Fácil y sencillo como todas.